Yo quiero que me tengas en tu pensamiento Siempre en tu pensamiento Yo quiero que me tengas en tu pensamiento Siempre en tu pensamiento Y no te olvides de mí Y no te olvides Y no te olvides de mí Y no te olvides Yo quiero ser de ti tu dolor de cabeza Siempre tu dolor de cabeza Yo quiero ser de ti tu dolor de cabeza Siempre tu dolor de cabeza Y me recuerdes, nena Y me recuerdes Y me recuerdes, nena Y me recuerdes Yo quiero que tú vengas a mi apartamento Siempre a mi apartamento Yo quiero que tú vengas a mi apartamento Siempre a mi apartamento Para quererte siempre Para quererte Yo quiero que tú sepas que yo sí te quiero Siempre, que yo sí te quiero Yo quiero que tú sepas que yo sí te quiero Siempre, que yo sí te quiero Porque te quiero vida Porque te quiero Porque te quiero vida Porque te quiero No te olvides de mí, y no te olvides Y no te olvides de mí, y no te olvides No te olvides de mí, y no te olvides Y no te olvides de mí, y no te olvides No te olvides